¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a hacer una receta súper rápida y muy rica. Aquí tengo media taza de plátano congelado, picado así en rodajas, y tengo una taza y media de frutillas o fresas congeladas. Las voy a agregar aquí a mi juguera o licuadora. Voy a agregar una cucharada sopera de miel. La miel es opcional, si quieres la colocas y si no, no. Es para darle un poquito más de dulzor a la fruta, sobre todo a las fresas que tienden a ser un poquito de frutillas, que tienden a ser más ácidas. Y voy a agregar un yogur natural sin azúcar. También podrías agregar un poco de endulzante líquido o también azúcar. Si no tienes problemas con los excesos de calorías, vamos a mezclar, a batir esto muy bien. Bueno, ahora voy a sacar todo mi helado y lo voy a poner en este bote o en este bowl de aluminio para después guardarlo. Siempre es bueno los helados guardarlo en fuentes o en bols así de aluminio. Antes, por supuesto, vamos a servir y vamos a probar. Bueno, y aquí está terminado este helado exquisito. Le he puesto una galleta porque preparé galletitas de lengua de gato para otra receta. Espero que te guste la receta. Realmente está exquisito. Le agregué ese yogur natural para darle más cremosidad, pero también lo puedes mantener más en el refrigerador. Lo haces, lo pones en tu fuente o en tu bowl de aluminio y lo vas revolviendo de vez en cuando y se te va a poner más firme y no se te va a cristalizar. Eso es muy importante. Y te va a quedar delicioso. Es que la verdad es que está exquisito. Ya ves, con la miel lo endulzamos un poquito. Y es un helado súper casero y súper natural. Te insto a que lo hagas, que se lo prepares a tus hijos, porque de verdad es que es algo delicioso y muy, muy natural. Te invito a que lo prepares y me envíes tus fotos a través de mis redes sociales y sobre todo a través de Instagram, donde me encuentras como Silvana Cocina. Por ahí podemos conversar y yo puedo ver tus hermosas creaciones. Te doy muchas, muchas gracias por verte. Te invito a suscribirte al canal. Recuerda que es gratis suscribirse. Y también, por supuesto, que me regales tu comentario, que me regales un like y que te cuides mucho. Nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo gigante. Hasta el próximo video. Chao, chao.